Mami, ma, mamita, mamá, no importa el nombre, el llamado de un hijo es el sonido más dulce que se pueda escuchar. En este día tan especial, deseo enviarles un fuerte abrazo a todas esas mujeres que han sido bendecidas con ese privilegio de ser madre. Decir gracias a nuestras mamás o a quienes adoptaron ese rol es poco. Ellas nos guían en la dirección correcta, nos escuchan, nos protegen, están para nosotros sin dudarlo y hacen que nuestra vida sea maravillosa. También quiero enviar un abrazo fraterno a quienes no tienen a sus mamitas a su lado. Los recuerdos y el amor que ellas les profesaron es el tesoro más valioso que tienen en sus corazones y pueden contarlo al mundo entero. El amor incondicional existe y lleva tu nombre, mamá. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre!